Con Imanol, dura noche hoy en Sevilla para la Real. Sí, muy dura, triste, dolorosa, la verdad es que me han pasado muchas cosas por la cabeza, sobre todo en esos primeros 25 minutos del segundo tiempo, la verdad es que son situaciones en las que a veces no sabes por qué, me gustaría verlo tranquilamente, analizarlo, porque evidentemente no podemos dar esa imagen, ha sido una pena, me responsabilizo totalmente, creo que los jugadores no tienen nada que ver, porque cuando un equipo supera como lo ha hecho Sevilla en esos 25 minutos, creo que parte la responsabilidad, o parte no, toda la responsabilidad es del entrenador, en este caso mía. Cometas que tocará analizar lo que ha pasado en ese inicio de la segunda parte, sobre todo después de una primera parte en la que la Real ha estado bien plantada en el campo y se ha llegado al descanso con el empate a uno. Sí, pero al final siempre decimos que los partidos duran 90 minutos y la verdad es que esos 25 primeros minutos ha sido un vendaval del Sevilla, pero es verdad que bueno, la verdad es que tampoco, es que no quiero decir mucho más, porque me gustaría analizarlo y bueno, y lo que sí hago es responsabilizarme de todo lo que ha podido pasar. Intentaremos lavar la imagen la semana que viene ante los aficionados, pedir perdón porque hay que pedir perdón ante situaciones así, sobre todo por esos 25 minutos en los que no hemos estado en el campo y bueno, intentar analizar para poder mejorar, para que no vuelva a suceder y para seguir, pues bueno, creciendo y defendiendo con orgullo este escudo. Pues lo comentas, ¿no? Hay que levantarse lo antes posible, todos unidos, porque el viernes tenemos un nuevo partido y todavía queda mucha temporada por delante. No, no, no hay duda que hay que analizar esto y una vez que lo analizamos, pues bueno, ya pensar en el siguiente. Aquí el que antes baje los brazos, pues bueno, es el que se va a quedar ahí, entonces pues bueno, independemos como digo siempre, un escudo importante creo y lo que tenemos que hacer ahora mismo es, bueno, apechugar con esto que hemos hecho, pasar este trance y bueno, intentar mejorar para que no vuelva a suceder. ¡Suscríbete al canal!